Quizá no deba ni cantaros este tema Sabiendas de que cualquier cosa buena que me ocurre tan solo me da problemas Tan solo me llena el cráneo de mierda y me recuerda que nunca valió la pena Quizá no deba despertar, abrir los ojos, demostrarme que puedo hacer más Andarme sin tapujos, rajarme y verlo rojo, rogar por tus migajas Jamás dejaré de cantar ni en mis momentos flojos Quizá no deba luchar más por algo ilógico, dejar que haga su vida en su mundo tan idílico Beberme cuatro copas más y olvidarme de todo y follar con cualquier tiba que esté al borde un coma etílico Quizá no deba dejar de ser un cabrón, si te follo y no me acuerdo no le duele al corazón Si te busco y no te tengo, te comprendo y me emborracho Pues por mucho que te luche no me escuchas ni das tu atención Quizá quiera empezar con esto desde cero, jurarme que mi madre no va a llorar más por mí Decirle a mi hermana que su sonrisa es lo primero y que haré lo que necesite para que sea feliz Quizá quiero vivir mi vida sin complejos, poder contarle a alguien lo que siento y lo que temo Dejar de tatuarme mis secretos y mis sueños y poder decirle a mi padre que le admiro y le quiero Quizá me siento desplazado en otra órbita, mirando a esos hipócritas, dando lecciones de humildad Vistiendo de rap Lauren con sus zapas supersónicas, vendiéndonos la moto de que ese es el barrio de verdad Quizá tenga que ver normal toda esta mierda, que rappers odien rappers por comprar en otras tiendas Que importe más la ropa o vestir marca que las letras, que ya no haya palabras pero si puñales por detrás Quizá me tenga que callar, darme la vuelta, quizá les tenga que gritar y derribar la puerta Quizá no necesite nada más que desconectar, quizá haga caso a mi familia y mandes tú a la mierda Quizá debiera jugarme toda una carta, salir de esta ciudad para currar donde haga falta Dejar atrás recuerdos, pesadillas y fantasmas, buscar mi bienestar y no pensar más que en la pasta Quizá deba ignorar lo de la ley mordaza y cagarme en la puta madre de quien mina la esperanza De quien juega con un pueblo, con ancianos y con niños, con pensiones y futuro, con salarios que son mínimos Quizá esta parte siente mejor sin la música, españoles para Europa somos todos inmigrantes Buscamos un futuro en un país mejor que el nuestro y quien cruza nuestras fronteras busca lo mismo que el resto Quizá me llene una mochila y tiriandar, carretera y manta, micro y pala y vuelta a empezar Respiro gran calibre, expiro libertad, inhalo vuestro apoyo, exhalo mi verdad Quizá este tema diga más de lo que quiero, tal vez quizá no sea quizá y quiera empezar de nuevo Cambiar esas palabras por algo más acertado, sonreírle a mi presente y que le jodan al pasado